Otra Bayoneta Tiro a Peach, hay que hacer el cambio ahí Hace el cambio ahí, loco Bueno, estamos en esta Grand Final Pokémon Stadium Ed contra Big Fred En el turnero rankeado número 1 No jugaron, bueno, creo que sí jugaron, no pensé que sí jugaron Y... No, yo fui la Grand Final contra Fred Después, en el 2, no vino Fred Entonces sí, esta podría ser la verganza, vamos a decir Así que vamos a ver qué tal Hablemos de que ya los porcentajes están poniendo los dígitos mayores Por parte de, bueno, ya están los 3 dígitos Ed Ese nabo Un buen backer, lo pone offstage, lo vamos a ver Y bueno, no logró No logró terminar esa stock Big Fred Y se viene Ed a ver si logra equiparar la situación Porque así como estamos Un buen lead por parte del amigo capitalino Un buen fair, pero Es sobrepeso No le fue suficiente para aguantar ese fair, va Vamos 3 a 2 Vamos 3 a 2 Un buen falling up here Tiene el nabo en mano Una cachetada Que fue como nalgada, va, porque va bajo la falta que le ha pegado La patadita, point near Big Fred Buen bait por parte de Big Fred No logra conectar ese n Uy, buena Buena cachetada, pero Usa el extended hitbox de la moto Y logra conectar ese side B A side B Ni modo, ya la moto acaba de salir del terreno de juego Pero No pudo utilizarla Buen toma Vamos a ver Tiene nabo en mano Esta buena de Fred Y Un fair que, bueno, casi nos mata Le pega con todo y corona Y le demuestra porque ella es la reina champiñona Un poquito de espagueti por ahí Buena Estamos en un Peligro aquí No Pero bueno, los aplausos anti Virgo Ya han funcionado a Ed Tiene el pedo Tiene que decir ¿Será que lo mato y dejo el pedo de ultimo? O Lo mato con pedo para ponerlo un poco más atripeada en ultima stop No se No se que va a decidir Ed Igual No es algo que Este a su favor, va Le pega con la corona Y el primer game Va para Big Fred Uno a cero ¿Qué dice el chat? Digo, como veintiún velones ahí, bo Escriban algo Saludos para alguien Se necesita una smash out Que usted está poniendo Killer1 Dice Se necesita una smash out Que usted está poniendo Killer1 Una smash out se necesita en todas partes A solo el teo malo, eso es horrible 1-0, cambiamos a Mr. Gameon 3, 2, 1 Y dice Biffers, bueno yo también voy a cambiar, cambia a Pete A esa que ni sé cómo se llama A Lucía Bueno cambia a Daisy los back airs acechando ese lich se la hizo de video excelente por parte de él un Zero to Death excelente por parte de Fred un Zero to Death que bueno, dolió tiene la bombita la tira, pero se desaparece, no hizo mayor daño vienen aquí a darme entregar el premio para los top 3 de hoy los 3 muchachos Napki, Ed y Fred lo tiene en el aire Ed no lo deja bajar aquí es donde es bueno un spot de hecho ahí hubiera sido todo excelente back airs ya había hecho ya había hecho el quiebre ahí con la cadera ya iban con todo pero la tortuga logra alcanzarlo buena por parte de Fred le espera lo espera muy bien sabe que va a tequear con Roll y le pega con la con el back air Laszlo sugiriendo cosas inapropiadas en el stream y en Laszlo ¿será que logra matarlo? no es que ese porcentaje si hubiera sido Snake lo mata a ustedes si hubiera sido Snake lo mata a Heoper pero si hubiera sido Snake no es Lucía entra con la campanita buena por parte de Fred buen fair no me gustan los nabos él los regresa buen buen Efti de igual forma ya está tiene el porcentaje de una cadera vamos a ver Ed está buscando Fred está buscando lo que va a pegar el hombre está buscando pudo haber sido pero no fue aquí es bueno Ed aquí es bueno Ed en las recuperaciones vamos a ver Fred cuidado vamos a ver uy 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 que terrible es todo eso bueno ya ahorita la situación muchachos ahí ven y me dice sentate sentate papi que esto no tiene un ganador todavía le dice o sea le hizo un excelente CO2Death pero con la silla le dice sentate que bueno esta es tu silla y mi trono son cosas diferentes va están discutiendo ahí dice sabes que no sé si va a near esta o bueno ¿sabes qué? vámonos a esa pues le dice Big Fred dice me la saco de la bolsa aquí como me saqué el nabo este meme me sacó el game dice grande el bigote seductor si ya Rosalina y Luma pongámoslo de sports uno a uno dice Fred bueno te voy a sacar y anti game en 1 ¿verdad? independientemente creo que íbamos a ver a esta Rosalina y Luma en esta Grand sea como sea iba a salir la debemos salir en este tercer game la buena por parte de Ed logra evitar la estrella pero es lo que estaba buscando Big Fred que se le fuera a acercar buen Stardust uy ese upper pudo haber sido muy peligroso pero no logra seguir el string lo que busca Fred que le ataquen a Luma para castigar excelente será bueno no logro enterrarlo eso pudo haber sido muy peligroso eso de parte de Ed buscó trade diar ese upper ese upmash pero Fred hace la pasadita que se dio la muy buena Luma sale del terreno de juego 65 por parte de Fred cayó verdad y pues estamos estamos bien estamos even en este tercer game Pokémon Stadium sitúa Fred a la estrella dice bueno sabes que demonet uno contra uno contra esta estrellita no hay rollo no tiene mucho que perder ahí Fred la verdad esto lo está tirando esos brillitos ahí todo la punta de brillito ya le sacó casi 40 vamos a ver ya se están acercando un poco más buen jab jab a grab muy buena muy buena por parte de Big Fred condicionando ese jump ahí está lo jala uy un back air no es suficiente buena por parte de Big Fred anticipándose dará un poco más el 9 que buscó el 9 ahí dijo saben que quiero equiparar esto rápido no quiere que el game se le salga de las manos pero Fred está jugando muy bien buen grab au pair au pair y au pair no logró conectar dash attack para desequilibrar un poco el neutral no es suficiente está esperándolo como para darle por un up smash carga la luma lo manda a volar la tiene en el edge ahí está excelente por parte de Fred las conversiones extrañas ahí back air se fue se fue la estrella pero ya 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 logra ahí tenemos porcentaje 1 2 3 será que logra poner esto un poquito solo se la dejó ir le hizo el up smash y con ese brillo logra agarrar la ventaja 2 a 1 a favor de Big Fred este podría ser el final o la bienvenida a un game 5 vamos a ver potencialmente el last game vamos a ver que hacen en esta condición en el cual está bueno está medio character locked Big Fred va a tener que decir si va a cambiar o no va a cambiar y no sé qué tanta diferencia vaya a ser vamos a ver cambia cambia a Wario verdad aquí es donde vimos verdad estaba bloqueado él él quería jugar esta pelea de Rosalina contra Wario y aquí la tenemos estamos en Town and City y está cantando KK Ryder porque hoy el sábado en la noche hace días no mirábamos cantar a KK Ryder en el match por qué porque la hora de los torneos son los domingos y el antigo pues solo los sábados tienen libre verdad tipo bueno no tienen libre los sábados baja y viernes vamos a ver se equivoca un poco pero igual verdad le da la oportunidad de mantener a la Luma en el stage ahí van los de Ed buen Air Affair la moto en acción buen backer ahí viene la estrella la estrella siempre haciendo su daño quiso pegarle la nalgadita pero no fue suficiente lo tira para enfrente buen backer un grab lo pone offstage será que viene Fred ahí está el backer y agarra la delantera nuestro amigo San Pedrano la estrella pudo haber venido a hacer su defensa ahí pero sale la moto buen fair un mal rol ahí hubiera sido lo último que vemos en la segunda la realidad ahí está la estrellita buena un grab muy loco por parte de Ed lo fue a buscar estuvo bien como lo fue a buscar pero no no ejecutó bien vamos a ver buena el pedo cargado al máximo será que lo usa en esta o lo va a usar para cerrar el game no es lo que tenemos que ver buena buena quiso grabar ahí le quiso como pescar un jump a él estuvo buena por parte de Vifres la cachetea la estrella espero espero ese no fue suficiente buena nair refer si nair a fer es eso va uy y bueno eso es un early kill para Wario la realidad lo mata bien temprano porque Wario tenía bastante que dar todavía aquí es donde le gusta esta es la que le gusta Fred ya va ganando y puede poner a Luma en medio del campo va hacer el daño va que Luma siempre Luma está siempre pendiente y vos no estás pendiente de Luma es tu problema pero ella está siempre pendiente de meter ahí a Rosalina dice Fred sabes que te voy a poner aquí la moto no te necesito ahorita ya vaya buen fair ya se mira un poquito feo para nuestro amigo sanpedrano pero ahí tiene el pedo siempre puede solucionar el hasta que ese pedo no esté fuera de juego no podemos decir de que de que ha perdido muy excelente lo pone offstage usa las dos plataformas para regresar point fear wow pensé que lo iba a matar lo pezca con ese offsmash y es todo bigfred se lleva el rankeado número 3 en la smash house felicidades guineo spot bigfred y pues todos los del top 3 todos los del top 8 gracias agradecemos a todos los que estuvieron aquí hoy el día de hoy acompañándonos no solo en la smash house sino también en el stream muchas gracias a todos estamos agradecidos con eso cerramos una vez más un rankeado un rankeado pues